Hola amigos de youtube y nuestro canal Aves de Corral el día de hoy con un nuevo vídeo y precisamente como dice en el título vamos a construir un nuevo corral para nuestras patas reproductoras y aquí tenemos los materiales bueno va a ser de un área de metro 60 por metro 50 más o menos centímetros más pero más o menos así será y como de altura de un metro el techo va a ser tal cual como el de allá como este de aquí de fibra es básicamente en este cuadrado que está aquí sobre donde están los materiales ya lo hemos aplanado porque estaba como desnivelado y está un poco duro lo hemos ablandado y lo hemos aplanado todito ya está casi nivelado y listo para arrancar ya tenemos acá nuestros materiales rincha martillo sierra abajo está el taladro y la maleta de tornillos y clavos una extensión la madera va a ser con maya tal cual esté de aquí la jaula que está al costado la misma malla y allá están los caballetes para soportar la madera para ponerla para encima para poderla cortar ya y ahí también está nuestro parlante para la música ahí está el parlantito para la música así que esperamos hoy poderlo terminar vamos a ponerle todas las ganas ya el techo no está aquí todavía el techo lo tenemos fuera en la parte de afuera de la casa pero este ya ya está acá también o sea lo solamente falta pasarlo ya una vez que tengamos todo el esqueleto armado ya lo vamos a pasar lo vamos a cortar a la medida de este nuevo corral un corral para nuestras patas reproductoras ya que va a ser un poco más espacioso y donde puedan estar ellas nada más o sea las dos patas reproductoras que tenemos ya sin el pato ya porque el otro corral ya está como un poquito ya maltratado está bastante trajinado bastante húmedo ya mucho tiempo tienen ellos hay más de un año así que que vamos a cambiarle de corral y vamos a tenerlo aquí que corre un poquito más de viento arena esa arena ahorita está húmeda porque lo hemos estado mojando para nivelar pero luego se va a convertir en arena así como el corral del pavo como la jaula es pura arena para que pueda absorber todo lo que es la humedad porque donde estaba arriba como que no les da mucho el sol todo eso y no corre mucho el aire como que se demora en secar se está haciendo una capa muy dura y por momentos también se hace como una una masa de los excrementos y ya como que no es por eso vamos a hacer una un nuevo corral para nuestros reproductoras así que vamos a hacer un corte y les mostramos cómo va quedando nuestro nuevo corral bien amigos esto va quedando más o menos así ya están armados los paneles incluso ya los hemos empernado aquí y estamos comenzando a armarlos aquí están los cuatro paneles 1 2 y 3 y acá está el otro el cuarto este no lleva maya porque esta parte de acá va a ir empernada a la parte de allá de las jaules de los pavos o sea vamos a aprovechar la malla que tienen los pavos y esta parte pequeña es donde va a ir la puerta o sea esta mira acá exactamente pegado acá ya por eso que vamos a aprovechar esta parte de la malla y la puerta estaría y ya estamos avanzando entonces vamos a empernarlos o entornillarlos no estamos usando clavos sino usamos tornillos que son los de aquí estos de acá vamos a mostrarles ahí están esos para que para que en algún momento ya no cerramos este corral lo podemos desarmar lo podemos guardar si estuvieran clavados este ya es un poco más difícil puede a veces de poderlo desarmar no así que esa es la razón ya es simple hemos medido el área de acá de la donde va a estar este es el área donde va a estar ya tiene un metro y medio por un metro sesenta este es el espacio y este le vamos a dar la altura de un metro en total son 94 centímetros que tiene el mar de alto estas estos paneles más seis que van a dar los ladrillos que van abajo en la parte de abajo ahí está el metro ya es fácil eso simplemente armarlo poner la malla bueno que al poner la malla para mí no es tan sencillo no sé por qué que están clavando cada grampita se mide se corta la malla y se empieza a engrampar y hay que poner regular este cantidad de grampas pensando en que de repente lo podamos utilizar en algún momento para los pavos y los pavos pues tienen bastante fuerza y pueden incluso reventar la malla no entonces le ponemos bastantes grampas ya es que como que más difícil que lo puedan hacer ya este bueno es lo que hemos hecho no ahorita armar los paneles enmallarlo y ahorita vamos a proceder a eternillarlo y hacerle su base de ladrillo como las jablas que están al costado su base de ladrillo y ponerlo encima y luego vamos con el techo y armar la puerta también ya eso es más o menos lo que estamos haciendo una forma relativamente sencilla de hacer los corrales bueno yo no les puedo enseñar este el detalle de cada cosa que hacemos ya porque yo solo lo estoy haciendo y aparte no hay como facilidades para poderlo filmar porque también como es trabajo solo pero más o menos les cuento lo que hago ya y no les voy a poder decir pues esto se pone así este pongámoslo les damos tantas martilladas al clavos como otros tutoriales no 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 este es a grosso modo más que todo lo que les quiero dar es la idea la idea como lo puedan hacer y ustedes lo apliquen según según sus necesidades según el espacio que tengan según el animal que tengan de repente son pollos puede ser lo más bajo más pequeño el área es más pequeña de repente no es malla de fierro sino es malla de tela ya ustedes lo van a adecuando pero yo les doy la base de la idea de lo que estoy haciendo para que ustedes puedan aplicarlo en su criadero vamos a seguir avanzando y luego estamos con más vamos a hacer el corte y les muestro ya cómo queda armado y sobre los ladrillos bueno amigos seguimos avanzando ya le hemos armado ya está todo lo que es el los paneles ya unidos y también lo que hemos hecho es la base ya está toda la base de ladrillos como siempre les comento para los que son nuevos por primera vez ven nuestro canal siempre hacemos esto de la base de los ladrillos para que no este se malogre la madera para que no tenga contacto directo con la tierra y cuando llueva cuando se moje no se pudra la madera ya es por eso que siempre hacemos eso aquí también ustedes pueden ver en los otros casilleros igualito tienen la base de madera ya ahorita vamos a hacer los soportes del techo y este lo pasamos a poner ya en su sitio encima de los ladrillos y a ver cómo va quedando al menos vamos bien vamos bien y así que vamos a seguir avanzando con este nuevo corral ok ya hemos terminado de armar el corral es así como como va quedando o como va a quedar ya porque esta es la forma definitiva ya lo terminamos terminamos de armar los cuatro paneles y le hemos puesto el techo como siempre el techo tiene sus seguros están los seguros para que no puedan volarse porque estas fibras son bastante delgaditas y se va a estar volando si es que no lo aseguramos aquí no lo hemos puesto para que para poder levantar por este lado vamos a poner los comederos y cada vez que le demos de comer le demos el agua por ahí vamos a levantar por eso que no lo hemos puesto seguro ya lo hemos empalmado a la jaula de los pavos reproductores lo hemos atornillado también ya les cruzamos dos tablas para poder soportar el techo para que el techo este derecho no se deforme ni se vaya a caer ya como les digo es algo simple fácil primero como les dije es este armar los los paneles los cuatro paneles se armaron la estructura de madera luego lo forramos con la malla lo enmayamos todito armamos los cuatro paneles con tu malla y luego unimos los cuatro paneles se unen los cuatro paneles luego lo que hemos hecho es una pequeña base de ladrillos ya hicimos la base de ladrillos y sobre esa base hemos puesto el corral bueno previamente antes habíamos nivelado todito el piso ¿no? ¿qué es arena? arena porque este es para patos acá van a estar las patos nuestras patas reproductoras que vamos a cambiar de corral ya porque ese corral ya están ellos más de un año ahí y ya como que es un poquito pesado ese corral ya está bastante húmedo ya no, a pesar de que esa arena ya no seca mucho así que vamos a desarmar ese corral donde están ellos ahora y vamos a hacer que se seque, vamos a mover la tierra, la arena y luego vamos a armarlo nuevamente y ellos van a estar acá ahora ya vamos a ponerle sus nidos, sus nidos, sus comederos vamos a hacerle un comedero especial, un comedero especial, un bebedero especial aunque aquí en la puerta también tiene para colgar así como tienen acá los pavos lo hemos hecho para poderles colgar bebederos o comederos pero es algo opcional lo que vamos a hacer es por dentro ya le hemos puesto su cerrojo y la puerta, íbamos a hacerla de malla pero como nos sobró bastantes maderitas de lo que íbamos cortando para hacer los diferentes corrales hemos aprovechado esas maderas en vez de botarlas para hacer una puerta que nos salió bonita ya este corral tiene más o menos más de tres metros cuadrados más de tres metros cuadrados tres metros y medio, casi cuatro pero no llega a cuatro ya yo creo que es un área suficiente para que las patas puedan estar ahí tranquilas, cómodas aparte que tiene este techo arriba, tiene este o sea que va a refrescar bastante, van a estar frescas ya y es lo que queremos nosotros, darles el mayor bienestar a ellas que estén tranquilas, que estén contentas y que no se estresen ya bueno eso sería pues todo casi ya porque vamos a hacer otro vídeo ya cuando esté instalada pues las patas con sus nidos, las mismas patas, también con sus comederos ya como, como van a estar ya ellas ya pero este es como ha quedado pues el corral con su techo de fibra con su malla plastificada con todos sus seguros con su con sus arrojos todo todo listo para que darles la mayor comodidad ah, me olvidaba decirles cuánto más o menos nos sale este corral eh, vamos a hablar de soles ya, soles como la moneda de acá de Perú que al cambio serían 4 soles es un dólar ya ya un dólar es 4 soles entonces hemos gastado en maderas algo de 100 soles 100 soles en madera 50 soles en mallas eh, 35 soles del techo ya y 15 soles más o menos serían más o menos en promedio los tornillos, los seguros y todo eso ¿no? estamos hablando de 200 soles que al cambio si lo transformamos en dólares serían 50 dólares 50 dólares nos cuesta hacer este corral para nuestros patas reproductoras ya bueno que yo ha quedado bonito estoy conforme estoy contento con lo que como ha quedado ya entre un rato voy a trasladarlas voy a armar los nidos porque ya están queriendo encugar ya para que una vez ya se puedan encugar pero aquí y aquí también nazcan sus patitos por eso que le he dejado bastante espacio para que puedan estar los patitos con su mamá el primer mes de vida ya luego los cambiamos y es por eso que le estamos dando bastante espacio para las dos patas porque solamente tenemos dos patas reproductoras son las que se encargan de sacar todos los patitos aquí en nuestro criadero ya son patas que van a cumplir un año recién pero ya nos han dado en total tres camadas se van por la cuarta camada así que vamos a a ver qué tal nos va en esta nueva camada y en este nuevo corral recuerden que si les gusta este vídeo darle like suscribirse y también activar la campanita para que cada vez que subamos algún vídeo puedan ser notificados también pueden escribir nuestros comentarios dejarnos sus comentarios sugerencias todas sus opiniones algo que quieran acotar ustedes también alguna pregunta con toda confianza en la sección de comentarios debajo de este vídeo bueno espero que sigan pasando un excelente día y siempre pendientes de nuestro canal Aves de Corral cuídense y chau